Música 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 Son solo esculvantes de Copa Lima Perú carajo Música Voy a tocar las 3 últimas bandas y después viene concierto de 6 voltios así que nos vemos Música 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 No se olviden de suscribirse para ustedes, como que no manejar culto banda Es el primer baterista creo, ¿no? No solo es culto, una banda desde Lima Norte, desde Goma para ser preciso, para todos Para todos, carajo Quiero hablándolo todo Yo soy Falcon M, esta es mi banda Yo soy Falcon M, esta es mi banda Muy bien, mira yo soy ¡Gracias! 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 No, 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 no.